Tengo que juntar a tu mujer, ahorita tengo que juntar a tu mujer Tengo que juntar a tu mujer, ahorita tengo que juntar a tu mujer Tengo que juntar a tu mujer, ahorita tengo que juntar a tu mujer Tengo que juntar a tu mujer, ahorita tengo que juntar a tu mujer Tengo que juntar a tu mujer, ahorita tengo que juntar a tu mujer ¡Gracias!